Los famosos le envían mensajes de apoyo en su nueva etapa a Francisca Lachapel. Chiquis Rivera, Yomari Goizo, Ana Patricia Gámez y hasta su propio esposo reaccionaron a su fotografía. Francisca Lachapel compartió una imagen de ella anunciando que está lista para el reto de conseguir su mejor versión física, aunque esta le cueste. El mensaje tan sincero despertó todo tipo de comentarios, la mayoría positivos y de aliento, entre ellos muchos famosos que le enviaron mensajes de apoyo en su nueva etapa. ¿Quiénes? Ana Patricia Gámez, Yomari Goizo, Carolina Sandoval, Quique González, Sacha Preto, Nati Natasha, Claritza Molina, Chiquis Rivera y hasta su propio esposo Francesco Zampocna, entre otros. Así se empodera a otras mujeres, rompiendo el estereotipo y siendo real, aunque la sociedad no le guste la realidad. Yomari Goizo, es un proceso, disfrútalo, tenle paciencia, procreaste un ser maravilloso que cuando menos pienses, te dirá te amo madre. Te conozco y sé que vas a quedar igual o mejor que antes. Ana Patricia Gámez, ya verás que rápido se te olvidan las inseguridades a medida que crece y crece tu amor de madre. Te quiero mucho. Sacha Preto, Orgullosa, eres una madrasa. Nada más lindo que disfrutar tu proceso. Y cada proceso, especialmente el de la maternidad, es único, individual, inolvidable y especial. Abrazar tu cuerpo y aceptarlo en esta etapa es una respuesta en agradecimiento a todo lo que tu cuerpo ha hecho por ti. Y una de las cosas fue darle fruto y vida a Genaro. Eres de las mías. Este cuerpo y el anterior son cuerpos de verano. Te quiero. Astrid Rivera. Estás divina, y como dices, Genaro es una bendición. Kike Usales, dale que tú puedes. Felicidades porque tienes el mejor título del mundo, el de ser madre. Disfruta tu cuerpo así que hasta eso lo vas a extrañar. Es el proceso más hermoso del universo. Nati Natasha, dale mi Fran, mi total admiración. Claritza Molina, tú perfecta y bendecida, los demás es parte del proceso. Mi mejor sugerencia es que no escuches a nadie que te venga a decir cosas sin empatía y que te concentres en lo importante. Y sabes que eres bella de cualquier forma. Carolina Sandoval. Tú lo que menos necesitas son consejos. Eres una mujer íntegra, luchadora, que sabe lo que quiere y va por ello. Que no se rinde ante la adversidad. Una madre resiliente, sin complejos consciente y fan de sí misma con humildad. Tienes la voluntad que a muchos les falta aunque sean fácil de hablar. Así que ya veremos los resultados de esta travesía que muy seguramente será exitosa igual que tú. Te quiero, te aplaudo y te abrazo mi Fran. Ella Algerica González. Tranquila que cuando tuve mis mellizos me quedaron 150 libras en el cuerpo de más. Me costó sangre pero los guerreros de verdad conseguimos todo lo que nos proponemos. Tú eres una guerrera y sé que lo vas a lograr a tu propio paso. Charitín Goico. Eres hermosa ahora y siempre. Admirable. Disfruta el proceso y a tu muñeco. A veces sentimos esa presión social de lucir delgadas a poco tiempo de dar a luz sin darnos cuenta que el reflejo en el espejo no define lo que somos como seres humanos. Un día a la vez. Carla Monroy. Y este fue el comentario de su esposo Francesco Sampogna. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.